Y una mujer denuncia que su madre de 85 años de edad fue golpeada y abusada sexualmente por su vecino en San Ignacio de Velasco. Le pasó a mi mamá que ha sido abusada sexualmente, agredida, golpeada brutalmente y ahora mi mamá se encuentra en el hospital japonés. Esto sucedió el día martes 14 de noviembre en su casa de mi mamá y ella se encontraba ahí. Y ahí esta persona llegó, la saluda a mi madre y entra a la casa y ahí es donde él empieza a agredirle a mi madre, a golpearla. Él vive en el barrio, en la zona, en el barrio mismo de ahí que es a tres cuadras de la casa de mi madre. Mi mamá dice que se llama Nicolás, Nicolás Socorés Crispín. Y por eso es que yo estoy haciendo esta denuncia y pidiéndole también al comandante departamental, al ministro Romero, que se haga justicia por esto. Porque no quiero que esto quede impune.